Y esto va para toda la gente hermosa, bonita que se encuentra allá en los Estados Unidos Gente hermosa que está lejos de su tierra No se marraje paisano, ¡vámonos! Dijo mi madre que Diosito te acompaña, que donde quiera que tú andes te cuide mis bendiciones Mi padre triste, muy fuerte, me dio un abrazo y me dijo al otro lado, a tus padres no abandones Recuerda mijo, tú eres la única esperanza, somos muy pobres y para comer no alcanza Aquí en el campo la vida ha sido muy dura y por más que Dios ayuda, nos salimos adelante Salí del pueblo con un nudo en la garganta, le juré a mi madre santa que pronto regresaría Llegué al gabacho y la verdad se te fue gacho porque me encontraba solo y extrañaba a mi familia Gracias al cielo que salimos adelante, esta es mi historia como muchos inmigrantes Deje mi tierra por buscar mejor futuro y aunque la verdad es muy duro, pero nunca he de rajarme Hoy trabajando me paso días enteros, mis padres son lo primero Y nunca voy a fallar, soy albañil, cocinero y cantinero, lo que ocupen yo las puedo Siempre listo pa' chambearles, desde niño me enseñé a calar macizo Yo no reniego porque Dios así lo quiso, de echarle ganas para salir adelante Hoy solo quedan recuerdos de la casa de Carrizo Hay como añoro las tardes ahí en mi pueblo, al lado de mis amigos que les mando un gran saludo Soy aquel joven que un día se marchó del pueblo, cansado de la pobreza y quedarse ya no pudo Gracias al cielo que salimos adelante, esta es mi historia como muchos inmigrantes Deje mi tierra por buscar mejor futuro y aunque la verdad es muy duro, pero nunca he de rajarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.